El Ministerio de Hidrocarburos y las Naciones Unidas, con su Programa para el Desarrollo, firmaron este viernes un acuerdo para la contratación de una evaluación técnica de cinco proyectos del sector hidrocarburífero en el país. La idea es poner a estos cinco proyectos en línea con estándares de calidad internacional. La auditoría tiene un costo estimado, y esto es apenas referencial, de un millón quinientos mil dólares por cada uno de los proyectos. Esto es, como digo, referencial y ya veremos cómo presentan las propuestas las empresas. No se trata de una auditoría, por supuesto, porque Naciones Unidas no tiene competencias para hacer auditorías de proyectos. Es una evaluación técnica que vamos a licitar. Entonces, ahora empieza el trabajo conjunto y con Pato de Ecuador con el Ministerio para establecer los términos de referencia de la licitación, que va a estar basado, repito, en nuestras normas y procedimientos como Naciones Unidas. Y entonces va a ser una licitación internacional que será publicada en medios de comunicación, en páginas web, a nivel internacional. Gracias por ver el video.